Jaime, sube por aquí, por aquí, por aquí, Jaime, por favor, que ya... David, 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 eh, dale caña, Jaime, dale caña, como en otro lado, eh, Jaime, Jaime, sube por aquí, Jaime, sube por aquí. En fin, lamento y tanto, tío, obro. Ya, Jaime, yo quiero ver este espectáculo. Jaime. Jaime se escoñado. Jaime va. Jaime, tirate por el tobogambo. ¿Y allí? ¿Eso de muelles? Mira, mira, mira.